Un poco del tema político y vamos a hablar de salud y de belleza también, de sentirse bien. Estamos con el doctor Félix Vázquez Lapel, director general de la clínica Vázquez Lapel, para hablar acerca del rejuvenecimiento láser con botox y ácido hialurónico. La técnica de rejuvenecimiento de las estrellas, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto por estar acá. Efectivamente, este tratamiento que voy a mencionar es un tratamiento maravilloso, muy completo. Si de por sí el tratamiento de rejuvenecimiento con láser es un tratamiento que te quita 10 años, 15 años de repente, complementado con botox o con ácido hialurónico, logramos tener un resultado muchísimo mayor. Entonces, borramos líneas de expresión, arrugas, por ejemplo, en la frente, arrugas en general. Una persona de 30 años se lo puede hacer, una persona de 80 años se lo puede hacer. Sí, doctor, si nos permite un momentito.